¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un tanque de papel como este. Lo haremos con una sola hoja. Vamos a necesitar una hoja de papel A4. El tamaño del papel A4 es 21 x 29,7 centímetros. Vamos a comenzar doblando por la mitad. Llevamos los dos lados a la línea central. Lo ponemos en esta posición y vamos a llevar este lado y este hacia esta línea del centro. Muy bien. Ahora vamos a llevar este lado hacia esta línea y este hacia aquí. Muy bien, vamos a repetirlo en este lado. Aprovecha y suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo vídeos todas las semanas. Así que activa la campana para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo y así no te lo pierdas. Muy bien. Ahora lo cogemos así y vamos a doblar en tres partes más o menos. Fíjate, hacemos así y ahora tenemos que... Exactamente. ¿Has visto? Estupendo. Muy bien. Vamos a marcar bien. Que esté todo centradito y ahora vamos a meter... Fíjate, abrimos por aquí y vamos a meter esto aquí. Así. Como veis, el pico este sobresale un poco. Hacemos lo mismo en este lado. ¿De qué color vas a hacer tu tanque de papel? ¿Este tanque de origami en qué color? Dímelo en un comentario. Dímelo en un comentario para que yo sepa cuál es el color que más te gusta para hacer un tanque de papiroflexia. Bien. Una vez que lo tenemos así, ahora vamos a montarlo. Mira, cogemos por aquí y empujamos por atrás. Así. ¿Veis? Y se nos va hinchando el papel. Así. Y con esto vamos a hacer las ruedas. Las ruedas estas que tienen los tanques. Hacemos lo mismo en el otro lado. Y ahora vamos a doblar así. Muy bien. Ahora tenemos que hacer el tubo. Esto es un tubo de papel normal. Cogemos un papel del mismo color y lo enrollamos. Fíjate. Este es un papel cuadrado de 15 x 15 cm. Lo cogemos por uno de los vértices y enrollamos la punta así. También podemos ayudarnos de un bolígrafo y lo hacemos así. ¿Vale? Lo vamos enrollando. Pero a mí me gusta más hacerlo así. Bien. Aquí podemos echarle un poco de pegamento con un pequeño trozo de cinta adhesiva para que no se despegue. Y terminamos de enrollarlo. Puedes hacerlo lo grueso que quieras. He cogido papel verde porque este es verde y pues no lo he pensado. Pero bueno. Si quieres hacerlo multicolor también queda guay. Bien. Si quieres le cortas la puntita y ya queda recto el cañón del tanque. Espero que te haya encantado este tanque de papel fácil que te he enseñado hoy. Así que suscríbete y hasta el próximo vídeo. Suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos solo tienes que visitarme.